Amigos y amigas, un placer saludarles en esta mañana muy soleada. Eso nos despierta con una gran alegría para iniciar con el pie derecho. Elo, buenos días. Ale, muy buenos días. Amigos, buenos días. Como siempre y en cada programa, es solo el reflejo del interés de un gran equipo de trabajo que pone todo su entusiasmo durante una semana para que ustedes desde su hogar disfruten este programa hecho con todo el corazón. Así es, pues iniciando la primavera y qué mejor manera de mostrar una actitud positiva y si además hacemos algunos cambios, pues mucho mejor. Así es, hay muchas recomendaciones que nos aconsejan que cambiar un mueble de lugar o poner una planta donde no estaba, acomodar un nuevo espejo, en fin, hacer cualquier cambio nos genera una mejor dinámica de vida. Así es, y pues vaya que algunos nos resistimos al cambio, ya que dicen que es una de las cosas más difíciles por hacer. De hecho, en la familia o en el trabajo, todos esperamos que cambien los demás, pero ¿por qué no empezar por cambiar nosotros mismos? Bien dicen, cambia tú y los demás cambiarán. Así es que hagamos cosas diferentes y queremos un mundo diferente. Así que a iniciar nuestro programa como quien inicia desde aquí su semana. Bienvenida a la primavera. Iniciemos con nuestras secciones, ¿te parece? Hoy tenemos un tema de inicio muy interesante en la sección rostro social. Se trata de los libros sobresalientes. Mira, eso me recuerda, por ejemplo, que la primer novela que se escribió en una máquina de escribir fue la de Tom Sawyer. Y ¿qué me dices del nombre Wendy? Que se inventó justamente en el libro de Peter Pan. Hagamos más interesante y completa esta sección con el profesor David Mentibin en su sección rostro social. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un libro que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora. Así lo dice un proverbio hindú, y desde luego que dice la verdad. Un libro abierto es un cerebro que habla, que transporta, que forma, educa, abre horizontes y da cultura a su lector. Era el filósofo y estadista británico Sir Francis Bacon quien decía Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. No hay nada más placentero que disfrutar la lectura de un buen libro. Quien posee el hábito de la lectura nunca se sentirá solo. A pesar de que en México se celebró la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la cual es la segunda más importante en el mundo, apenas detrás de la que se realiza en Frankfurt, Alemania, nuestro país no ha logrado contagiar el hábito de la lectura a su población. La UNESCO nos dice que solo el 2% de los mexicanos posee realmente el hábito de la lectura. Aunque con esos bajos índices de lectura, existen libros que por su contenido, sus letras, frases y enseñanzas han movido a nuestra sociedad. Imposible no reconocerle a la Biblia una primera posición, escrita en todos los idiomas y además fue el primer libro hecho en serie, estrenando la imprenta. Los clásicos griegos son fundamentales, la Iliada y la Odisea son lecturas básicas. El idioma español tiene un antes y un después de la obra del Manco de Lepanto, Don Quijote de la Mancha. La época medieval es también promotora de grandes obras. Inolvidable es el cantar del mío Sid, la vida del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, el Sid Campeador. No puede faltar la lectura de alguna de las afamadas obras de William Shakespeare, Hamlet y desde luego, la trágica historia de Romeo y Julieta. El principito del piloto francés Antoine de Saint-Exupéry ha sido impreso en 80 idiomas y dialectos, llevando su mensaje de amor y amistad por todo el planeta. Una obra maestra de la literatura hispanoamericana es la escrita por el colombiano Gabriel García Márquez. Cien años de soledad es un libro imperdible, probablemente la obra más leída en español. Un apartado especial debe de tener el autor francés Julio Verne, aquel que se adelantó a su era, que fue un visionario, que usó su imaginación para mover la de sus lectores. Viaje al centro de la tierra, de la tierra a la luna, la vuelta al mundo en 80 días, la isla misteriosa, Miguel Strogoff, entre muchas obras más. Existen millones de libros. El mejor es el que usted y yo tengamos hoy en nuestras manos, frente a nuestros ojos y que lleve nuestra imaginación por todos los rincones del planeta. ¡Gracias!